Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Me vine al Teatro El Tinglado y estoy en una habitación de hotel. Miren, no sé si esto les dice algo. Voy a colgar esto. No entrar, para que... Claro, no pasar. ¿Viste cuando pones eso, no molestes? Tal cual. No entrar, no molestar. Bueno, voy a saludar a Rafael Beltrán y a Luciano Gallardo, que son dos de los actores de esta obra, para que nos cuenten un poco de qué se trata. Una obra con muchísimos actores en escena. Yo ya sé, pero quiero ahora que ustedes me cuenten un poquito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenida a la 503. En la 503 estamos. Acá me reciben. Acá estamos, pronto. Beltrán, ustedes nos reciben en el piso y nosotros nos recibimos en el Hotel Emperador. Bueno, ¿qué pasa acá en el Hotel Emperador? Muchas historias. Cuéntenme alguna. En realidad los invitamos a no entrar. Es como paradójico la invitación, porque todo lo que pasa de la puerta para adentro es privado. Pero bueno, acá transitan tres historias que la premisa es la diversión. Son muy divertidas. Son dos elencos que nos repartimos en tres cuentitos, digamos. Y nada, desde las relaciones humanas, las estafas, lo oculto. Lo interesante de las habitaciones del hotel es que pasa la vida ahí. Hacés el check-out, te fuiste y viene otra historia con otras vidas. Y la dinámica esa es respecto a la oportunidad de estar observando desde un agujerito lo que pasa. La primera historia está en Alejandro Martínez, Ana Laura Barreto y Paula Silva. Y trata sobre estafas piramidales. El personaje de Paula Silva, que un poco es el deseo de Alejandro, una actriz de los años 20 que se encarna en la voz de su conciencia y toma forma en esa escena. El personaje ahora no lo ve. Entonces hay mucho enriedo y mucho divertidísimo. Bueno, después la segunda historia que estamos nosotros dos. La repartimos acá. ¿De qué van sus personajes? A ver. Nosotros dos, y Karina Méndez. Karina Méndez, sí. Es un poco la historia de dos futbolistas que, bueno, convergen ahí en esta habitación con la manager de uno de ellos. Y bueno, ahí se exponen algunos temas que son tabú, ¿no? Bueno. En realidad, claro. Es una historia, amor. Es una historia sobre la homosexualidad en el fútbol. Y ya lo tuvimos, no lo queríamos spoilear las primeras notas, ahora ya no vamos a ver. No querían contar todo, pero cuéntenos. Quedan tres funciones, así que, sí, es un... Nada, trata sobre eso, sobre... Que es algo que debería ser normal, pero... Abrir un poquito. Invita a abrir un poquito las cabezas. Sí. Me parece perfecto. En realidad, porque en el fútbol parece que sigue habiendo un hermetismo en cuanto a la cosa. Entonces, esta historia trata sobre un futbolista que está por cerrar el pase de su vida y la manager lo va a buscar porque tiene el partido definitorio del otro día y está con este otro futbolista. Entonces, también, es muy divertida, pero también entra algo que hace reflexionar y nos invita a pensar. Y la tercera se junta a todo el rebaño en una... Todos acá en esta habitación, ¡ay, qué lío! En una orgía de superhéroes. Orgía temática porque... Nada, la fantasía estaba un poco en eso, en el disfraz. Y al mismo tiempo, en el hall del hotel está habiendo una convención de cómic. Y que eso es como el hilo conductor de las tres historias. Siempre hay una convención de algo en las historias. En el caso de la orgía, hay una convención de superhéroes. Y justo estos se vienen a... ¿Para qué superhéroes son? O sea, es contar demasiado ustedes. No, están en todas las fotos. Yo soy el Spider-Man que no tenía que ser, porque es otro el Spider-Man que están buscando. Soy el único no invitado a esta fiesta que termina... El Guasón. El Guasón. Bueno, Spider-Man y El Guasón. Y para ver a los otros superhéroes hay que venir. Así que ya, para el cierre, vamos a invitar a todos aquellos que todavía no vieron la obra. A ver cuántas funciones quedan, que se apuren. A ver, quedan las últimas tres. Fin de semana que viene y el próximo sábado, que es el 19. Son las tres que quedan. Así que, si quieren reservar ya, pueden llamar al 2-408-5362 o en Red Ticket, en Boletería de Teatro. O pasás por acá, Colonia y Martín C. Martínez y en Boletería están las entradas. Sábado 21 horas, domingo 19 horas. Hay que estar 10, 15 minutos antes para sacar la entrada tranqui. Pero, por suerte, se está rimando mucho público, así que no está de más tenerla con tiempo la entrada. Algo que me gustaría destacar. Como público y como parte de algunos elencos, me pasó mucho de ir a ver comedias y encontrarme con... O teatro en general, en realidad, pero con el tema de las comedias que muchas veces sucede que es solamente un entretenimiento ahí, ¿no? Creo que una de las motivaciones que puede tener el público para venir a ver este espectáculo es que hay un mensaje. Hay un mensaje atrás. Hay un mensaje que toca temas que socialmente a veces son un poco oscuros y difíciles de abordar. Y creo que es un disparador también para irse comentando, ¿no? De acá a la pizzería, tomaron una cervecita, comieron una pizza. Que hay un mensaje en el fondo y que, bueno, de alguna manera es un aporte a abrir luz sobre algunos temas tabú, ¿no? Es importante. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos y invitamos de nuevo a todos a que vengan. Dirigen a Chonovo, que está por ahí, que es el que nos tira los... Está ahí dirigiendo. ¿Qué nos cuida? ¿Qué está dirigiendo a la nota? No, no. Bueno, muchas gracias. Invitamos a todos y muchas gracias por el espacio. Desde acá cerramos, desde El Tinglado, y quedan todos invitados a venir a ver esta obra. Bárbara, Nadia, muchas gracias a lo que pasa todo en una habitación de hotel. Por favor, por favor, apártelo.